¡Ayúdenme! ¡Se lo pido! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Si no querés que te mate, no te acerques, ¿ok? Estoy a punto de colapsar. Necesito hablar contigo. Es urgente. Es importante. Eh, bueno. Bueno, está bien. Nos encontramos en el recreo largo en la hipoteca, ¿ok? No creo que Feli nos vea juntos. Vos sabés cómo es. Se pone mal y después se engorda. ¡Por fin! Espero que sea importante lo que me tengas que decir. ¿Sabes? Me estoy jugando la vida. Si Feli me llega a agarrar, ya sabés lo que vas a hacer. Es justamente por eso que quiero hablar contigo. Estoy preocupado por ciertas actitudes que tiene Feli. Está como demasiado obsesionada conmigo. Estoy preocupado. Está enferma. Bueno. A lo mejor alguien la enfermó. No me puedes decir eso. Yo lo único... Sí, vos lo único que hiciste es separarla de nosotros. No, no. Nunca fue esa mi intención. Lo único que quería era darle más confianza en ella misma. Más seguridad. Que no fuera tan dependiente de ustedes. Pero ella se pasó de la rancia. ¿Me entendió mal? No era mi intención. La quiero cortar con Feli. Ay, pero... ¡Muy bien, Manuel! Muy bien. Por fin te sacaste las anteojeras. Fue lo más inteligente que te escuché decir hasta ahora. ¿Qué me dices eso? Ay, Manuel. Es obvio. Es obvio. Pertenecen a clases distintas. O sea, no te enojes, no te ofendas. Pero yo nunca te había enamorado. ¿Qué buscabas, Manuel? A ver... Nada. No buscaba. No buscaba nada. Necesito que me ayudes. Pero no, mi amor. Yo no te voy a ayudar. Ya estás crecidito, ¿sabes? Ahora ven. No, no, no. Es que ya lo intenté. Ya intenté de toda manera cortarla con ella, pero... Como si no me quisiera escuchar. Como si no escuchara cada vez que toco el tema. Me ignoran. Me anazó con matarse. ¿En serio? Yo no sabía que Felicitas podía hacer eso. No, entonces sí hay que hacer algo, Manuel. Pero... ¿Ella siempre fue así de exagerar las cosas, de dramatizar o...? No, no sé, no sé. Últimamente está muy cambiada. Habla de vos, maravillas. Dice que sos el mejor hombre, que sos fiel, y que sos el más bueno. Tienes ya rica. A lo mejor si cambiaras de actitud, viste que Feli es celosa. A lo mejor si le demostrás que no sos ni fiel, ni el más bueno, se va a desilusionar y pasas a ser uno más. Puede ser. Según parece, hubo un encuentro clandestino en la mapoteca entre la alumna mía Colucci y el mexicano Manuel Aguirre. ¿Será este el tan famoso intercambio cultural? Esto es mentira. ¿No te parecen varios encuentros entre dos personas que aparentemente no se bancan? ¿De qué hablas, Pilar? Bueno, que no es la primera vez que se encuentran. ¿Te acordás aquella vez el diario que salió sobre una foto? Acá está, ¡corra! ¡Te dije que no te metiera con Manuel! Por favor, ¿qué estás diciendo? Te estaba esperando porque yo entiendo por qué no querés salir más conmigo, Manu. Es porque no me entregué totalmente, ¿no? Pero yo sé que vos sos un hombre y estoy decidida. No, 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 no. Me expliqué mal, perdón. No es por sexo, no tiene nada que ver. Pero es que no tengo miedo, Manu, en serio. Feli. Cuando una pareja está bien, el sexo no hay que apurarlo. Viene solo, es algo natural. No es por eso que quiero que nuestra relación termine. Te quiero mucho, sí, pero como amigos. Soy una estúpida. No, eres una chica maravillosa, pero... No, Manuel. No es así. Ahora te interesa más mía, ¿no? Te gusta más que yo, decímelo. No. No tiene nada que ver, no es eso. Soy yo el que no te puede dar todo lo que necesitas, ¿sí? Andate. No te quiero... ¡Andate, Manuel, andate! ¿No te das cuenta que me estoy muriendo de vergüenza? ¡Andate, por favor! Pensás que te vas a salir con la tuya, ¿no? Ay, sorry, no sé de qué me estás hablando. Mira, podrás haber ganado esta vez. Mi amor, no sé de qué me estás hablando, ¿sabés? Yo sí sé. Sé que me querés sacar a Manuel, sé que siempre te gustó y te hacés la que lo odiabas, pero me lo querés sacar, mía. Yo no te lo quiero sacar, no lo quiero tener ni como premio consuelo, ¿sabés? Ferry, ¿cómo estás? Mejor que nunca, ¿por qué? Me parece que tenemos una conversación pendiente. Mira vos, a mí me parece que no. Quiero devolverte la máquina. Devolvémela, dale. Seguro que mía te hace regalos mucho mejores. No metas a mí en esto. Mía no tiene nada que ver en nuestra relación. Chicos. Dámela, ¿qué ha estado pasando? No la viste feliz, no la encuentro por ningún lado. No, y espero no verla, porque después de lo que me dicen química, saber lo que voy a hacer. Sí que lo que pasa es que es urgente, estoy preocupado. No sé dónde está, no me parece todo el recló largo. Ay, no te puedo ayudar, sorry. Gracias. Ya tengo. Ustedes también vienen. Gracias, mía. Gracias, mía. Nunca había algo así. Ay, tómena, ahí les dejo más. Para vos también tengo más. No, no me refiero al lugar ese. Yo hice una protesta por una lucha, para luchar por algo justo y noble, no para que me den un premio. No, no, no quiero ir a un VIP. Bueno, yo lo único que quiero es que vuelva a Vico. Y era lo único que tengo para comenzar. No puedo creer la clase de personas que hay en este lugar. Apestan, todos tienen caca en la cabeza. ¡Aste coordinario! ¡Chicos, tengo la tarjeta! Manuel, la encontrás, Feli. Vení rápido, por favor. No, no, no se pueden ir. Tenés que esperar que venga el director. No, esto no puede esperar. ¿Qué le pasó, Feli? Vengan conmigo, rápido. Vamos, vamos, vamos. Feli, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dame un pañuelo, algo, un trapo. ¡Rápido! No puedo parar de momento. Te siento más. Tranquila, tranquila, tranquila. Te voy a cuidar. Te voy a cuidar, vas a estar bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Todo esto? Que se vaya. ¡Me quiere que se vaya! ¡Que se vaya! Pero yo te quiero ayudar. ¡No! Vete a la reunión, yo me ocupo. ¡Pero, espérate! ¡Vete a la reunión, yo me ocupo! Váyanme a los dos. Pero yo me quiero que... ¡Váyanse! Tía. Se va. Se va. Se va. Se va. Tomá, me dieron esto para vos. Bueno, chau. Chau. Estoy con Feli en la enfermería. Ya está mejor. Manuel. ¿Cómo estás, Feli? Mejor. El doctor dijo que va a dormir mucho. Tuvo un ataque al hígado. Le dieron una medicina y la mandó a hacer una dieta, así que... Si le traías algo para comer, me parece... No, no, no. Es para vos. Lo que pasa es que como no te viene el comedor, pensé que estás muerto de hambre. No. Anda tranquilo si querés. Yo me quedo. No, no, no. Prefiero quedarme. No es necesario que te quedes. No, pero igual me quiero quedar. Mi papá está por acá y no quiero que me vea. ¿A tu papá? ¿Cómo está? Mal. No me deja crecer. Un tipo tan importante como él, acostumbrado a ponerle el pie a los demás. Bueno, ahora te tocó a ti. Bueno, es verdad que mi papá está muy raro conmigo y todo eso, pero es buen tipo. ¿Estás segura? ¿Tú sabes cómo es en los negocios? Digo, para ser un empresario tan importante como él, hay que ser una persona bastante especial. La famosa frase de Elfín justifica los medios. No, no, no me parece. Mira, los empresarios poderosos son como de un nof, pero a lo bestia. Nunca se conforman con lo que tienen, quieren más, son ambiciosos y no les importa lo que tengan que hacer para conseguirlo. Esto sí equivocas, Manuel. ¿Alguna vez te molestaste en averiguarlo? No. No, a lo mejor llegó el momento. No, a lo mejor llegó el momento. No, a lo mejor llegó. Oye, yo no te lo quiero. No, 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 no. Ay, ¿qué haces? Por favor. Oye, Mía, ¿qué te pasa? ¿Es una cara? Estaba dormiendo toda la noche. Sí, ya veo que no duermiste. Hoy es el día free look. ¿Qué haces con el uniforme puesto? Qué mal de gustar por olvidarme eso. No, no sé cómo pasa. ¿Que estás así por la pelea con Feli? No. ¿Que por tu papi? No. Es por algo mucho peor. Bueno, estoy de vuelta acá para ayudarte. ¿Podés confiar en mí? Bueno, vení. Ven, te voy a contar. Sentá. ¿Qué pasa cuando te gusta un chico que hay nada que ver? Ay, ¿quién es? Contame. No dijiste nada. Bueno, eso no importa, tonta. Lo que importa es que me tendría que darazco, no tendría que ni ir. Ay, bueno, ya sé de qué me estás hablando. ¿Me he ido? Bueno, supongamos que es él. ¿Cómo hago para olvidarme? Bueno, mirá. Tengo un consejo que no vaya nunca. Encontrate uno que te guste más. Y uno más lindo que he ido, mi amor, me encontré seguro. Porque uno deja sin chance para poder confirmarla. Claro, es un vivo. Él tiró la bomba y... No quiero pensar. ¿Qué? ¿Qué pensás? ¿Qué? Estás en otra. ¿Me escuchás? Sí, perdón, perdón. Estoy pensando en otra cosa. ¿En qué? ¿Qué pasa? No me la puedo sacar de la cabeza. ¿A Feli? No, a mí. A mí, a... Creo que me tira onda. Esa matador. La más linda del colegio. Sí, será lo que quieras, pero es con única que no me puede enganchar. ¿Por qué? No importa. Para mí no existe. ¿Ok? No existe. No, pero no entiendo por qué. Si ella te tira onda, igual le tiras onda. Yo. Yo le tiro onda. Si igual le tiras onda. Te pensás que no me doy cuenta cómo la mirás. A mí me querés pasar. No, no, no. Te estás yendo de tema, Nico. La odio. Yo la odio. La odio. La odio. Mirá, mirá, mirá. Mi vieja siempre dice que del odio al amor hay un... Bueno, en este caso es solamente odio, ¿ok? Necesito que me ayudes a buscar un chico que me guste. Y bueno, vamos a ver a los chicos de Quinta. Está mal. No, Nico, no hay quemado, no son centímetros. Ya encontré lo que buscaba. ¿Quién es ese? No sé, pero voy a averiguarlo. Hola. Hola. ¿Señitas algo? ¿Buscas algo? Sí, estaba buscando la hora del tercero. Ay, sí. Vamos a ser compañeritos. Yo me llamo Mía y vos. Joaquín, así que vos sos Mía. Ay, ¿ya te hablaron de mí? Ay, Nico, contame qué te dijeron. ¿Y? ¿La viste, Feli? Sí, sí, está mucho mejor. Se está recuperando. Es que ahora no se pegó una vuelta por acá, ¿no? No, por las dudas la mandaron a su casa. ¿Ah? Le tendría que avisar a Mía, ¿no? Para que no se preocupe. Ah, escúchame, hablando de Mía, descubrí algo re groso. ¿Viste que vos estabas preocupado porque me decías que te tiraba onda? Nada que ver. Está muerta con el nuevo. Pero muerta, ¿eh? Con el que tiene una venda, con el tarado de la venda esa que trae en la cabeza todo el tiempo. Por favor, ve. Pero feliz, vas a poner contento. Y feliz, y feliz. Estoy feliz. No se me ve feliz. Le tengo su ordinario. Mía, mía, tengo que hablar contigo. Es de Feli. ¿Ahora? Sí, ahora. Lo que pasa es que ya regresé a su casa. Bueno, mira, yo después la llamo porque ahora tengo que ser mujer. No, es nada más para decirle que ya está en su casa. Está todo bien. Hola, ¿cómo estás? Idiota. Idiota, idiota. Eres un idiota, Manuel. Y tenías que vengarte de ella, no enamorarte. Perdón, papá. Pero te prometo que nunca más me voy a desviar de mi objetivo. Te estaba buscando. Digo. Te quiero ofrecer un trabajo. Hiciste muy bien el primero. Te quiero ofrecer otro. Muchas gracias. Pero te lo voy a pagar por adelantado. Así ya me quedo tranquilo, me lo saco de encima. No, no, no. Por favor. Vamos a hacerlo así. ¿Qué pasa? Yo hago el trabajo, se lo entrego, lo revisa. Si le gusta, me paga. De ninguna manera. Sé que lo vas a hacer muy bien. Quedate tranquilo. Bueno, está bien. ¿Qué tengo que hacer? Vigilar a mía. ¿Qué? ¿Cómo vas el pelo? El pelo, vos seguíme. Un pie adelante del otro. Y así, despacito. Sí, pero a vos sí te sale. No sé, yo nunca voy a poder ser una chica bien. Ay, sí, sí, Luna. Si con las otras chicas pude, con vos va a ser más fácil. ¿Te parece? Sí, en serio te lo digo. Bueno, vos prestá atención. Hay que sugerir, pero no mostrar. Mirá, ¿no? Bien sensual. Así como tú por arriba. Y después se empezó a bajar acá. Y decía, es mejor sugerir que mostrar. Un poquito de mamá. ¿Por qué hacía eso? Mirá, para mí que le estaba mostrando cómo iba a seducir al nuevo. ¿Qué haces, máster? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué paliza le dimos ayer a los dos pibes, eh? No, ahí está. ¿Qué piensas que estoy trabajando? Tengo que descubrir por qué a mí está tan bajoneada y hasta que no encuentre algo no me muevo de aquí. Si seguimos así, lo único que vas a encontrar en mi canal es no voy a morir de un infarto, Manuel. Por favor, ¿por qué no te vas afuera en mi navidad si no viene alguien, por ejemplo? ¿Y si alguien quiere entrar, qué hago? No sé. No te puedo decir todo algo que se te tiene que ocurrir. Por favor. Por favor, vete. Está bien, no hablo más. No hablo más. Porque yo sé que cuando hablo te puedo nervioso entonces no voy a hablar. ¡Cállate! ¡Ay! Vete para afuera. Hay un, hay un chico que me parece que tiene onda con mía. Sí, los vi un par de veces juntos. No, se llama Joaquín Arias Perrondo. No, no lo conoce porque es nuevo. Entró hace poco. ¿Qué querés que digas? ¡Ay, vení, papito! ¡Partíme la boca otra vez! ¡Ay! No puedes estar tan loca por un beso, mía. No, viejo, no entendés. No fue un beso, fue el beso, ¿entendés? Pará, pará, decime una cosa. ¿Es la primera vez que te besás con un chico? No, no, no. Tuve otro beso, pero ese no cuenta. Bueno, pero con los chicos con los que salías, ¿transabas o no? No, no, no. Puros, puros piquitos así nada más. Pero Joaquín me comió la boca. ¡La boca! ¿Entendés? ¡La boca! ¿Quieres que vamos con el tema? No, no tenía mejor idea este fósil que clavarnos con este embole. Encima al nuevo le tocó con la huérfana de cerebro. Sí, le va a ir, le va a ser. Pensé que te molestaba tanto. Es que me tiene harta. Parece una mosca revoloteando el dulce de leche. ¡Ve! ¡Luce de leche! Bueno, si quieres... No puedo espantar esa mosca de... ¿Sí? ¿Quieres, amigo? Si adivinés quién soy, te ganaste muy mi compañía. Por ese perfume, Mía. ¡Ay, sí! Muy bien. Bueno, ¿te acuerdas que tenemos un charla pendiente? ¿Qué charla? ¿Lo soñaste? ¿Quieres? Mía, voy para un cuarto. ¿Abrías que te traiga algo para el trabajo? Sí, sí. Un despertador que me despierta de esta pesadilla. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó, Vico? ¿Qué me pasó? ¿No viste que Joaquín me cortó el rostro delante de todos y encima delante de ese azteca? Nunca me sentí tan mal. Peor que cuando me quemaron el pelo con la plancheta. ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Fue terrible. Bueno, sí. Sí, el pelo lo pude arreglar con una ampolleta nutritiva. Pero la imagen maniada no se arregla con nada. ¿Y yo qué hago con esto? El chico lo compró, lo abrió y lo volvió a cerrar. ¿Lo abrió? ¿Encima lo abrió? ¿No sabés si era uno peticito, morochito, que habla mexicano así bien grasa? No, no, no. Era rubio. Mirá, a mí me lo compraron para vos, así que te lo dejo. Estoy yo. Sí, mami, mi compañero desapareció. Sí. Y mía también desapareció. De solo pensar que pueden estar juntos se me atraganta la santa federación. En vez de contestar a estas huevadas, ¿por qué no armamos así como una trinchera, una montonera acá y los esperamos como con lanzas, no con las lapiceras y les tiramos así, les tiramos? Sí, ¿a quién? Así con... ¿A quién va a ser? A ver, a la descerebrada mayor. Hablando de ella, vos dijiste que le ibas a distraer y te le ibas a llevar y no lo hiciste. ¿Cuándo? ¿Dime cuándo si desapareció? A lo mejor Dios escuchó mis plegarias y hubo un ómnico extraterrestre, la secuestró, se las llevó a por el espacio y le están haciendo análisis. Claro, le están metiendo una sonda y le están haciendo estudios para averiguar sobre... Claro, y averiguaron y se dieron cuenta y la devolvieron inmediatamente porque las naves yo creo que no soportan esos agudos que tenían. No, 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 no. Lo que pasa es que querían estudiar un cerebro humano y como vieron que yo no tenía cerebro, la devolvieron. Bueno, escuchemos una cosa, terminemos con esto. Yo termino con el trabajo, vos vas y los separás. Pero los separás, ¿me escuchaste? Que parezca un accidente. Dale, dale, Manuel. Joaquín, cuando se desocupe la mesa vamos a entender un poquito. No, pero dejá, estoy con esto. No, no te olvido. ¿Tú también? Tengo que seguir con el trabajo. Bueno, lo vas a tener que hacer solo porque... Al director mía, el director nos pidió que busquemos un imapas. ¿Pero qué se piensa? ¿Qué me vio cara de mucama? ¿Me vio con un delantal a cuadrille? ¿Que se lo busque él? No, no sé, haz lo que quieras, tú sabrás. Pero no te vas a andar peleando con él. Anda, tranquiliza. ¿Qué tal? ¿Qué tiene? Veo. Bueno, ¿qué tal? ¿Vas a pelear con él? ¿Qué tal? ¿Por qué no vas buscando de Alaska, de América del Norte, que nos pidieron? Están por allá arriba, pero fíjate bien. ¿Son de esos dos? Sí, creo que... Este acá, este. Bueno, tenemos que... ¿No? Sí. ¿Estás? Bueno, mira, la verdad... Basta de cosas mitas ridículas, por favor, podés abrir la puerta. Yo no cerré, nene. Bueno, no me interesa estar ni un segundo encerrado contigo, así que por favor, abre la puerta. ¡Abra, por favor, abran! ¡Abra! ¿Qué esperaste? ¿Para qué gritas? Nadie te va a escuchar. Bueno, no me voy a quedar de veras excursados. ¡Por favor, que alguien abra! ¡Se nos pida, por favor! Calma, calma. ¿Por qué no te sientas? ¿Te relajas? Vete a saber hasta cuándo va a venir alguien. Abre, pueden pasar horas. ¡No, no, nene! ¡Tengo que hacer un trabajo con Joaquín! ¡Abra, por favor, abra! ¡Está lo siento! ¡Abra! De verdad, me voy a morir. No es tan grave, es un ratito de encierro. Sí, sí, se me reseca el cutis. No hay aire, por favor, me voy a morir. Ay, ¿qué haces? ¡Tarado! Te va a dar aire, tranquilo. Dejame en paz, ¿sí? Qué lástima que no está tu novio para defenderte, ¿no? Yo no tengo novio. Esperá, Joaquín es mi compañero de pool y entre nosotros no hay secretos. Es un código que hay. ¿Te digo que somos novios? ¡Obvio! Bueno, también te habrá dicho que es top secret. ¡Obvio! ¡Tarado! 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 ¡Dijo que estemos, por favor, te lo pido, andamos con alguien que nos hable! ¡Dijo, ensé, te lo digo! ¡Dijo, ensé, por favor! ¡Dijo! ¡Dijo! ¡Abrilo, por favor! ¡Abrilo, por favor! ¡Ay, Vijo! Eh, Mía, vení, vení. Voy a hacer de cuenta que no te vi, pero en dos minutos te quiero de vuelta y con el uniforme nuevo. Bueno, lo que pasa es que la apoyada se remojó un poquito y la otra la llevé a la bandería y, obvio, no podía faltar a clases, ¿o no? Además, no me queda tan malo, ¿no? Así que esa mía es una que va al frente, ¿no? Sí, pero no te hagas ilusiones. No, le gusta... ¿Cuándo coqueté? ¿Cómo se hace? Le gusta bailar. ¡No! Vestirse bien. ¡No! Y te eriquear, le gusta y te eriquear. Pero yo no estaría tan seguro, ¿eh? O sea, ¿qué? ¿Cómo? Que habría que apurarla un poquito. ¡No! ¡Apurarla! ¡A mí, A! El tema no es apurarla, es cómo apurarla, ¿entendés? Sí, ese chico y mía están saliendo. Sí, sí. Y no creo que se conforme con una relación platónica. No, todo lo contrario. Hola. Hola, Franco, sigue ahí. Hola. Bueno, ¿qué? Recibo instrucciones, entonces. Bye. La verdad que debo agradecerte, porque gracias a tu información, pude tener una charla muy profunda con mi hija. Bueno, me alegro. ¿Sabés una cosa? Me contó que está muy enamorada. Está tremendamente entusiasmada con este chico. Ajá. Lo digo con alegría, pero la verdad también con temor, no sé. Tengo miedo que la lastimen. Mía es muy frágil, es muy sensible, Manuel. Sí, sí. Me parece que esta vez yo no lo puedo ayudar mucho. Sí. Sí, yo no soy, creo que no soy el amor de su hija. No importa, me podés ayudar. Mis compromisos laborales no me dejan estar cerca de ella, Manuel. Estoy mucho en el exterior. Sí, pero es una responsabilidad muy grande. No sé si... ¿Sabés una cosa? Yo te veo a vos como el hermano mayor de mía. Y eso es lo que yo necesito, que vos seas los ojos míos cuando yo no estoy. Sí. No me digas que no, no te va a faltar nada. Yo te voy a solucionar todos los problemas. Y el tema económico no va a ser un problema, te lo puedo asegurar. Vamos a hacer una cosa. Quiero que me averigües todo sobre este chico. Si la ama bien, cuáles son sus intenciones. Quiero saber si lo que les contó a ustedes es real. No, pero... Por eso, para darse el corte... Por lo que yo vi, por lo que yo escuché, por lo que hablé con él, no sé si es para darse el corte. No, el tipo viajó mucho. El tipo es un tipo de amundo, es un tipo independiente. Se cuida solo desde hace años. ¿Se entiende? Sí, sí, lo entiendo contigo, lo que pasa es que... Mira, no estás preparada para una relación así, Manuel. Tan, digamos, intensa. Es una nena todavía ella. Sí. Mira. Necesito que te estés muy encima. Mira, conmigo de sexo no va a hablar. Posiblemente con vos, si se hacen amigos, te cuente. Y yo voy a estar mucho más tranquilo, Manuel. De verdad. Está bien. Voy a hacer lo que puede. Cuento con vos. Cuente conmigo. Sos un gran pibe.